Hola gente, bienvenidos a una nueva parte más de Remember the Frogwares, continuamos de una vez. Entonces, no es que no creyéramos en ti, es lo que ya conocíamos sobre Cyrus, él no es un fantasma. Pudisteis haberme engañado con ese cabello, ¿desde cuándo sabes sobre él? Ya que todos asistimos a la reunión después de que lo rescataran, bueno, nosotros, no es la palabra correcta, ya que te quedaste dormido todo el tiempo. Siguen hablando de mí como si no estuviera aquí, algo a lo que me he estado acostumbrando. Lo siento, señor, nos aseguraremos de que él no lo moleste. Me toma un segundo darme cuenta de que uso el señor. Está bien, estoy acostumbrado a que... Estoy acostumbrado a que pase todo el día. ¿Ves? Él está bien con eso. La iguana... La iguana golpea la oreja del husky, haciéndolo gruñer. ¡Ey! ¿Por qué fue eso? Oye, como que es muy común esa... La cicatriz del ojo, ¿no? Se la veo a muchos. Ah, tu actitud es molesta. Comienzan a entrar a una discusión verbal. Ah, me recuerda a un par que conozco. La conejita camina hacia mí. Bueno, me imagino que... Bueno. Lo siento, no queríamos molestarte. Solo necesitábamos comer algo antes de salir. Ah, no es la gran... No es como el gran problema. En serio, no pasa nada. Bueno, te lo agradezco. Ella extiende su pata hacia mí. Me voy a llamar Marisa ahora. Los dos de allí son Oscar y Stan. Ah, por costumbre, estiro mi mano y, pues, se saludan. Ah, soy Cyrus. ¿Qué tal? Un placer. La conejita levanta las orejas y sonríe. Me alegro finalmente conocerte. Hemos escuchado muchas historias estos últimos días. ¿Cómo está tu Oscar? ¿Ah? ¿Quién? No conozco a nadie con ese nombre. Oh, maldición. Es cierto. ¡Ey, Oscar! Ella grita como si no estuvieran ahí. El Husky hace una pausa... En su discusión con la Iguana. ¿Qué? ¿Qué está pasando con Tusk ahora? Oscar está a punto de responder. Pero... Está claro que él también está como... ¿Ah? Se hace llamar Axel ahora. ¡Oh, yo sabía eso! Seguro que lo sabías. ¡Oh! Tusk. Debe ser su antiguo nombre en clave. Ah, le está yendo bien. Me ha estado cuidando estos últimos días. Bueno. Suena como a él. Teníamos la intención de... De ir al bar en algún momento. Pero... Hemos estado como yendo de un lugar a otro. Hablando de... Ella pasa a mi lado y agarra... Un montón de suministros. Realmente tenemos que comenzar a irnos. Con suerte... Tendremos algo de tiempo libre... Y podríamos hablar. O sea... Por suerte... Vamos a tener un tiempo... O sea... Después vamos a tener tiempo libre y podremos hablar. ¿Seguro? Le doy un pulgar hacia arriba. Ella inclina la cabeza hacia la derecha. ¿Cuándo voy a aprender? Oh, sí. La próxima vez. Bien. De acuerdo. Vamos, chicos. Tenemos que irnos. Esa música me recuerda a Mass Effect. Ella camina entre ellos y... Hacen que dejen de discutir. Pero no sin maldecir una última vez. Afortunadamente, la tranquilidad regresa tan rápido como se fue. No estoy tratando de ser grosero o algo. Pero agradezco un tiempo a solas. Y ser llamado señor también es raro. Me pregunto qué les habrán dicho de mí. Supongo que me consideran valioso, pero no creo que implique alguna clase de rango. Hey, Cyrus. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está Aaron por acá? Oh, no, no. Oh, no, no. Creo que sigue trabajando. Oh, de acuerdo. Te veo después. No tengo la oportunidad de responder cuando él se va. Aunque me llama la atención su caminar. No puedo escuchar sus pasos ni nada. Hombre, estoy seguro que hay mucha gente rara por acá. Realmente se siente como en casa de una manera rara. Espera. Él dijo, ¿Aaron? A pesar de que este baño es normal, la ducha sigue sintiéndose muy bien. Es incómodo tratar de evitar que mis puertos se mojen. Solo trato de inclinar la cabeza hacia un lado, lejos del agua. A pesar de lo molesto que puede ser, realmente era necesario la ducha. Ah, no he sudado en mucho tiempo. Oh, eso me recuerda. Ah, no tengo lavadora ni secadora. Necesito encontrar una lavandería por aquí o algo. Kai, ¿Estás seguro de que eres resistente al agua? Ah, sí, operador. Puedo sumergirme hasta 48 horas antes de que hayan fallos. Ya veo. Es un poco raro llevar algo así a la ducha, pero no me dan ganas de quitármelo. Tal vez por eso Lance no se duchaba mucho. Cierro el agua y seco mi cabello antes de lavarme los dientes. Me pregunto si canto si canto tiene todo para mañana. Ok, lo del bar me imagino. Me siento un poco mal por no ayudarle. Ah, hago gárgaras con la boca antes de escupirlo. Estoy contento de relajarme en la cama y descansar el resto de la noche. Espero no estar demasiado cansado para la fiesta de mañana. Parece que va a ser divertido. No sé cómo maneja Aaron un bar tan grande como ese, pero... Parecía como estar en su elemento, saber moverse. Kai suena. Nuevo mensaje de Aaron Cosmas. ¿Quieres que te lo lea? Gracias Kai, pero puedo mirarlo por mi cuenta. Por supuesto. Ah, me siento para leer el mensaje. Hey Cyrus, voy a tratar de organizar la fiesta alrededor de las 10 de la mañana. Si te sientes con ganas, podríamos encontrarnos... Un segundo. Mi traductor. No entendí. Un cuarto hasta, dice el traductor. Bueno, en fin. Nos podemos reunir a no sé cuándo. Te lo agradecería. El mensaje termina con un pequeño emoji de un tigre blanco. Es adorable. Le respondo. Me encantaría ayudar. No tengo nada planeado para los próximos días. Avísame si necesitas algo. Aaron responde con un emoji de una mano como que ok. Ok, no. No fue un emoji de mano levantada. Bueno, en fin, dice. ¿Eso sobrevivió, pero no el pulgar hacia arriba? La gente tiene prioridades extrañas durante un apocalipsis. Kai, ¿podrías... ¿Podrías apagar las luces? De acuerdo, operador. Instantáneamente las luces se apagan. Instantáneamente las luces se apagan. Dejándome en una completa oscuridad. Muy útil. No me molesto en quitarme las toallas. Siento que me estoy quedando dormido de esta manera. Y creo que acá empieza el capítulo final. De que me puse a mirar cuando inicié el capítulo, el siguiente capítulo y es acá. O sea que estamos ya en el último capítulo de la actualización. Me las arregló para llegar al bar por mi propia cuenta. Estoy bastante seguro de que... De... De mi inteligencia, de mi ingenio, mientras caminaba. Ah... Pero... Todo pasó sin incidentes. Apenas atraviesó las puertas cuando escuchó a Canto maldecir. ¿Por qué diablos estoy haciendo esto en mi domingo? Ah, cerré las puertas. Llamó la atención del dragón. Pero él no dice nada. Él continúa refunfuñando mientras... Atrapea los pisos. Aarón se ve... Como tímido... Detrás de la vara. No es tímido como... Como con un lo siento. Es raro ver el lugar tan vacío después de lo como... Pues como estaba ayer. Noche... ¿Estuvo la noche muy ocupado? Se podría decir que sí. Estoy un poco fuera de práctica. Por lo general, solo trabajo durante el día. Estoy seguro que lo hiciste muy bien. Por lo que he visto, eres un líder muy capaz. Bueno, ciertamente trato. Gracias por venir. Tenemos algunos arreglos que hacer más tarde. ¿Necesitas ayuda? Casi salto cuando el extraño encapuchado de ayer aparentemente sale de la nada. Espera, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es extraño para mí aparecer en mi propia fiesta? Bueno, sí. No deberías hacer ningún trabajo... Trabajo por eso, al menos. ¿No quisieras que fuese una sorpresa? Creo que ya me he sorprendido bastante. El extraño descansa contra la barra. O sea, yo qué sé, como así o algo. Mirando al dragón enojado barrer. Todas las salpicaduras. Todas las salpicaduras de las bebidas de la noche pasada. Él tiene una suave sonrisa en su rostro. Oh, creo que lo entiendo. Me giro hacia ahora. Me hace unas señas para que me quede callado. ¡Ey, anillo! ¿Qué? Parece que el dragón está a punto de partir la... La... El trapeador en la mitad. Él jadea por un momento. Antes de... Sumar dos y dos. No rompe el trapeador, pero lo tira hacia un lado. Y comienza a correr hacia nosotros. ¿Qué? O sea, sí. Yo más creo que alguien me lo había dicho. Porque yo dije, ah, era el doctor al que le gustaba el dragón. Y no, no, no. Era este. ¿Se acuerdan el que le preparaba la comida y todo eso? El hombre sí... De mi lado se quita la capucha y camina hacia él. Siendo atrapado por un abrazo casi de inmediato. Talon, ¿estás en casa? Eh, ese soy yo. Ah, lamento haberme tardado tanto. Pero, ah, me estás aprastando. Canto no se relaja. Incluso mientras Silver le da patadas. Puedo decir que él lo está disfrutando. Canto... Lo deja abajo por un momento. Ah, pero no antes de... De darle besitos en la cara a Silver. La vista calienta hasta a mí incluso frío y artificial corazón. No, no conocía... No conozco a Ring... Digo a Nijo por mucho tiempo, pero... No pensé que pudiera ser tan cariñoso. Eh, Aron se... Como que se inclina hacia mí. Eh, he salido por casi cuatro meses. Ha pasado un... Ha pasado bastante tiempo por... Eh, afuera. Ya veo. Bueno, estoy feliz de que estén juntos. Eh, se ven bien. Así es. Puede que sea mi imaginación. Pero me da una pequeña... Pero creo que hay una pequeña... Punza de tristeza en esa respuesta. Ah, ¿cuándo volviste? Ah, ¿cuándo volviste? Ah, hace unos dos días. Pero necesitaba tiempo para desenfocar y encontrarme con el jefe. Ah, hace un gesto hacia Aron. Además, quería asegurarme de que la fiesta... Eh, siguiera siendo una sorpresa. ¿Esta fue tu idea? Bueno, más o menos. Pensé que sería bueno como... Uh, relajarse. No, es comprimir. Como relajarse. Después de todos estos meses. Últimos meses. Ah, definitivamente me vendría bien eso. Ah, la misión salió bien. No te lastimaste, ¿cierto? Da vuelta alrededor del zorro con un poco de preocupación. Ah, eso. Zorro no es un lobo. Ah. Un segundo. Dice, cortame un poco de holgura. No entiendo esa primera frase. Ah, no me lastimé. Todo salió a la perfección. Solo tomó mucho más tiempo. Eh, su... Traquea su cuello y trata de aflojarse. Definitivamente... El golpe más fuerte que recibió hasta ahora, creo. Según el jefe, eso debería... Ah, ok, ok. Debería frustrar sus planes por el resto del año. Eh, parpadeo. Es impresionante. Un golpe, eh. Hmm. ¿A quién mató? El zorro se da cuenta que lo estoy mirando. Eh, ¿qué hay de ti, Cyrus? Eh, ¿todo bien? Ah, más o menos. Estoy feliz de estar fuera de ese infierno. Me... Me... Me pudo identificar. Eh... Solo quédate con ellos. O sea, ellos te mantendrán a salvo. Absolutamente. Sí, sí. Suficiente trabajo. Deberíamos empezar la fiesta. Eh... Es más tarde. Entonces... Considerarlo un prejuego. Es... Mi invitación. Mi trato. Mi invitación. Ah, solo asegúrate de divertirte más tarde. Oh, no necesitas preocuparte por eso. Ah, cariño. Dulce. Honey. Honey. Eh, lo sé muy bien. Sé que lo haré. Ah, Canto levanta a Silver por detrás y hace que el zorro se agite un poco. Ey. ¿Sabes que no me gustan que me alcen? Será. Ah, solo por esta vez. Ha pasado mucho. Ah, bebé. Los dos pajaritos amorosos, eh, bajan por el bar y empiezan a charlar poniéndose en el día con todo lo que ha pasado estos meses. Aaron se ríe y no puede evitar sonreír. Son buenos el uno para el otro. Bueno, Cyrus. ¿Quieres beber algo de que terminemos de arreglar todo? Ah, trataré de prepararte la bebida de Long Island que mencionaste. Investigo un poco anoche para poder recrearla. Oh, eso sería muy considerado de tu parte, Aaron. Mmm, ¿sabes qué? Claro, eso sería genial. Gracias, Aaron. Ah, no hay problema, Cyrus. Conozco a dos torturitos que querrán tomarse en un cóctel juntos. Esto solo tomará un segundo. El tigre comienza a tomar las órdenes, creo. Eh, él es realmente bueno moviéndose, o sea, en sus cosas. A pesar de que, de lo que hacen por el trabajo, tienen estos momentos ligero, tienen estos momentos como si de distracción. Podría aprender una o dos cosas de ellos. Aaron interrumpe mi monólogo interno, deslizando mi bebida al lado. Aquí tienes, oh valioso creyente. Espero que te guste. Eh, déjame saber si sabe algo mal o algo. Ah, me río antes de agarrar la bebida. Esta vez tiene un paraguas verde. Gracias, Aaron. Salud. Salud. Ah. Todos hacen sonar sus bebidas con un tintineo antes de tomarlo. Eh, mojo mis labios un par de veces. Oh, sí. El alcohol está bien. Bueno, ¿qué tal? Eh, es alcohol. Pero, sabe bien. Definitivamente lo hiciste bien. Oh, me alegro oírlo. Hice un par de ellos la última noche, pero todos olían extraño. Ah, ¿no los probaste? No, solo puedo manejar bebidas vírgenes. No entiendo por qué. Ah, siendo gato y todo eso. Ah, ok. No tan intensas, no tan... No sé. Oh, cierto. Definitivamente sé un par de cosas sobre eso. Empiezo a imaginar a Aaron borracho después de un par de sorbos del cóctel. Por mucho que me gustaría, no me gustaría ser quien lo ayude a llegar a su casa. Eso seguro. So, entonces, ¿qué necesitas que hagamos hoy? Mmm, déjame pensar. Aaron dice que solo falta un par de horas para tener todo listo para las fiestas. Me dice que Rose aparecerá aproximadamente en una hora para hacer la mayor parte del trabajo pesado. Creo que dejaré la limpieza para Anillo y Talon. Talon es bueno para eso. Probablemente viene con su línea de trabajo. ¿Por qué no te muestro los alrededores para que te familiarices con el lugar? Será difícil hacerlo cuando todos aparezcan. Seguro, lidera el camino. De acuerdo, sígueme. Asiento y me bajo de mi silla. Hay un toque de orgullo en su voz. Después de ver la multitud de ayer, él tiene el derecho de sentirse orgulloso de él mismo. Obviamente, has visto el bar y la pista de baile. Si miras hacia arriba, puedes ver el setup del DJ. Ahí sí, se ve un pequeño oval con el techo es alto. Él es un poco discreto cuando se trata de las presentaciones. Él le gusta actuar como una cámara de seguridad, haciéndonos saber si hay algo sospechoso. Ya veo. Él trabaja en el sótano. Realmente necesitamos encontrar una manera diferente de describir la base. Ciertamente lo hace. Por lo general, solo trabaja aquí los viernes y los sábados en la noche. Y en realidad es... Ay, ¿cómo se llama el de Edenrich? Es... Es... Ah, se me olvidó... Adrián. En realidad es Adrián. Chan, chan, chan. Ah... Ve cómo estamos juntando... ¿Cuál fue la bicho novel que juntamos con Edenrich? La de... ¿Cuál fue...? ¿Fue una que jugamos hace poco? Ah, no me acuerdo. ¿Cuánto llamo...? Gente, esta parte no puede ser muy larga, lo siento. Porque en media hora inicia mi diplomado. Entonces tengo que estar preparado. Ah, mientras tanto él hace trabajos ocasionales... Eso hace que mire a canto. A pesar de... De su humor a limpiar. Ah, él se ve feliz ahora que tiene compañía para compartir eso. Supongo que ustedes hacen... Supongo que ustedes hacen trabajos de mercenarios cuando no están haciendo otros trabajos. No entiendo. Hombre, soy muy malo siendo discreto. Aran se ríe. Probablemente él también lo piense. Más o menos. Es un poco difícil tener un trabajo estable con la forma en que trabajamos. ¿Qué hay de ti y Rose? ¿Ambos manejan negocios? ¿No es difícil? Ah, lo puede ser. Pero hacemos que funcione. Afortunadamente, ambos ganamos lo suficientes para contratar gerentes y empleados capaces de... De llevar todo en nuestras... Nuestros tiempos ausentes. Él me muestra su acción. Podemos manejar las cosas bastante bien con ellos en caso de que surja alguna necesidad. Supongo que no es muy diferente a cómo manejábamos las cosas en el pasado. Simplemente que ahora es mucho más peligroso e ilegal. Hablando de trabajo, le envié un mensaje a nuestro jefe para que tú trabajes aquí. Sí, ella dijo que mientras que esté aquí, no debería ser un problema. Ella quiere que tus terapias comiencen a avanzar. Eh, eso es razonable. Ah, apenas pude levantar 10 libras ayer. Oh, ¿puedo pasar en algún momento a ayudar si quieres? No tienes que hacerlo. Ya está lo suficientemente ocupado. Ah, tonterías. Yo también voy a Energym. Bueno, más o menos. Intento ir cuando puedo. Aron me señala la pista de baile. Todavía tenemos que poner las cosas en marcha para más tarde. ¿Podríamos hablar mientras que trabajamos? Sí, señor. Aron me lleva por las escaleras. Es un pequeño espacio hacia una puerta en la pared. Los bailarines tienen sus sesiones privadas aquí. Ahí es donde hacen la mayor parte del dinero. No suelen trabajar los domingos y mucho menos durante el día. Pero... ¿Una pareja viene aquí por la fiesta? Él abre las puertas. Es una sala de tamaño decente con un... Como con un pequeño escenario así de barra. Con una barra en el centro. También hay unas sillas alrededor. ¿Ustedes hacen algo de trabajo sexual? Ah, Aron... Parpadea. Supongo que eso fue directo. Lo hacemos, sí. Quiero decir, no por lo general. Parece que hay toda una historia ahí. Preferiría no contarla ahora. Él comienza a... Girar su cuello. Está bien, no lo juzgaré. No, no pensaría que lo fueras a hacer. Eso es lo que me da un poquito de vergüenza. Está bien, Aron. ¿Quieres que continuemos? Sí, por favor. Aron me... Apresura en regresar. En regresar. No entiendo. Entre su gran y suave corazón. No deja nada que desear o algo así. No es que no entendí esa primera parte. Ajem. De cualquier manera. Los baños están al final de este pasillo. Me alegro de que Talon esté aquí. Dudo que... Dudo que tenga los suficientes... Ahorros para pagarle a Nijo. Por limpiar todo este desastre. Uno de los inconvenientes de dirigir un lugar como este es, ya sabes, manejarlo. Es un trabajo duro, pero lo disfruto. Definitivamente es mucho menos estresante que mi trabajo usual. ¿Has pensado hacer esto ya? O sea, dedicarte a esto. Aron no responde inmediato. Cuando lo hace... Él no está nervioso. Solo en conflicto. No creo que haya muchas razones para pensar en eso. Sería bueno. Pero no me sentiría bien si me voy cuando hay mucho trabajo por hacer. Tal vez cuando todo esto termine, me lo pensaré. Eso es optimistas. ¿Crees que haya una luz al final del túnel? No lo dijo así, pero creo que es lo que quieren decir. Ah, no tengo la menor idea. Por eso prefiero no pensar en qué pasará si... Ya que entonces tendría que estarme preocupando por todo o enfocándome en todo. Bueno, recuerda... Recuérdame no interponerme en tu camino. No lo harás, Cyrus. Me aseguraré de protegerte. Me da palmaditas en la cabeza antes de frotarme cariñosamente. Mientras tanto tengamos cuidado y estaremos bien, ¿de acuerdo? Parece que se está tranquilizando más a sí mismo que a mí. Aún así aprecio el gesto. Por supuesto, de ninguna manera quiero volver allá. Igualmente. Deja escapar un gran suspiro antes de caminar hacia el otro lado. Del edificio. Listo. Vamos a dejarlo saca, gente. Sé que es una parte muy corta. Lo siento. Normalmente aguantaría siete minutos. Pero prefiero estar listo para el diplomado. Así que nada. Nos veremos en la siguiente parte y no siento más. Chao, chao. Chao, chao. Chao.